... Situación tensa, muy violenta, la que se está viviendo en el vecino país en Chile por una sucesión de incidentes que han ocurrido en las últimas horas. Sí, exactamente. Todo comenzó el viernes. A ver, la gota que colmó el vaso es una decisión por parte del gobierno de un aumento de unos 30 pesos chilenos dentro del pasaje del transporte público. Y a partir de allí una serie de incidentes destrozos dentro del sistema de subtes y batallas campales en distintos puntos de Santiago. Sí, caos total, caos total porque obviamente el metro, lo que ellos dicen en el metro, el subte está completamente cerrado desde el viernes. De a poquito hoy hubo algún funcionamiento, pero hay gente que tuvo que caminar kilómetros para volver del trabajo hasta su casa. Y hay que tener en cuenta también el toque de queda dentro de lo que es el estado de emergencia que dictaminó el gobierno chileno. Hay un toque de queda que lo dictaminaron el viernes, el sábado y el domingo. Y se espera, todavía no está, por lo menos hasta hace unos minutos, no estaba el aviso oficial, pero se espera que hoy también se repita este toque de queda a las 7 de la tarde, hora local de Chile, por supuesto. Fíjense lo que puede suceder cuando se encuentra un carabinero con un grupo de manifestantes cuando ya está rigiendo el toque de queda. Esto sucede de diálogos que estamos viendo en imágenes, pero también se registran situaciones de tensión en horas nocturnas, cuando comienza el toque de queda, cuando los vecinos tienen crisis a sus casas y se producen diálogos. Algunos de buena manera como el que les presentamos a continuación. Esto no va a parar si ustedes no nos ayudan a nosotros. Aquí hay más gente buena que gente delincuente de mierda. ¡Sí! Y necesitamos que ustedes también sean aportes acá, que ustedes nos ayuden a parar el jueveo. Está bien que estén alegando lo que ustedes están solicitando al gobierno, está bien, pero necesitamos que ustedes nos ayuden a bajar la delincuencia porque esta hueá está pasando a otro nivel. En todas sus casas, porque hay toque de queda, y ustedes que son personas buenas van a respetar eso. ¿Alguna duda? Los respetan, otros no lo respetan, porque más allá de la cuestión de las protestas, de los incidentes en el sur, hubo saqueos, hubo destrozos, prendieron fuego varios locales, autos dañados, realmente fue y sigue siendo un momento de extrema tensión en el vecino país. Es que los muertos que hay, registraban 3 durante el fin de semana y aparentemente hay otros 7 del día domingo de ayer. Tiene que ver todo con incidentes en medio de los saqueos e incendios de supermercados y distintos locales. En medio de ese caos es cuando la gente lamentablemente termina muriendo y hay más de 1.400, 1.500 detenidos en todo el país de Chile. Dramática la situación de esto hablaba el presidente Sebastián Piñera aludiendo a un virtual estado de guerra. Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Si lo podemos decir así, con Andrés Villanova desde Chile, él es de Belisle, un pueblo cerquita aquí de Bahía Blanca, en la zona de Chuelo Chuel, y hace cinco años que está viviendo en Santiago. Por supuesto, estos últimos días bastante movido en aquella ciudad por todo lo que hemos estado compartiendo recién. Bueno, Andrés, buenas tardes, buen mediodía. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo es el día a día hoy en Santiago? Hola, Batías, ¿cómo estás? Te cuento un poco. Bueno, hoy estoy en casa, en mi departamento. En este caso, decidimos desde mi empresa trabajar desde casa, porque el metro, la verdad que, si bien se restableció, una de las tantas líneas que hay, se esperaba que mucha gente esté usando el transporte público, entonces lo que lo podíamos evitar, buscábamos quedarnos en casa, al menos por hoy. ¿Cuál es la situación desde el viernes? ¿Cómo ha sido? Porque un poco hablábamos fuera de cámara. ¿Cómo te tocó volver a vos del trabajo el viernes por la tarde? Te cuento un poco, para ponerte en contexto. La semana pasada ya hubo algunos problemas con el metro. Había algunas manifestaciones. Gente que lo que hacía para cortar las vías del metro, justamente se tiraba. Entonces, eso hacía que haya un corte de electricidad y el transporte público no pueda funcionar de una forma normal. Pero el viernes en la tarde, como que todo colapsó, estábamos saliendo de la oficina y en realidad nos enteramos que las líneas dejaron de funcionar, habían cerrado sus puertas. Y además de eso, había muchas manifestaciones que estaban rompiendo y quemando algunas de las estaciones. Así que, en mi caso, me tocó caminar prácticamente nueve o diez kilómetros desde la oficina hasta mi casa. Pero hubo pocas peores compañeros de trabajo que viven mucho más lejos que yo y algunos tuvieron que caminar cuatro horas porque los buses, como le dicen acá, o sea, las micros estaban totalmente colapsadas. Tomarte un taxi te salía cuatro veces más que un día normal. Tenemos entendido, Andrés, que tiene que ver con el toque de queda. ¿Hay gente que tuvo que, por ejemplo, dormir en el aeropuerto estos días? Bueno, eso fue más que nada el sábado en la noche, cuando se decretó justamente el toque de queda. Entonces, eso hacía que algunos vuelos no pudieran llegar al aeropuerto de Santiago, pero la gente tampoco podía salir, justamente porque para poder andar en la calle en ese horario, tenían que pedir un salvoconducto, que se llama, a los cabineros, a la policía, para poder transitar. Entonces, muchos se vieron atrapados en el aeropuerto sin poder ni irse a su lugar de destino ni a su casa. Se habla más o menos de que hubo 5.000 personas que pasaron la noche en el aeropuerto de Santiago. ¿Cómo es el abastecimiento, Andrés, de comida, de alimentos, de lo diario, teniendo en cuenta, bueno, hemos visto imágenes de saqueos a supermercados, supermercados incendiados, completamente destruidos? ¿Cómo es el día a día de ustedes? Sí, el caos creo que se vio mucho el fin de semana, sábado y domingo. Hubo muchas manifestaciones en toda la ciudad. Yo vivo en Santiago, en el centro, así que estoy muy cerca de lo que fue algunas de las manifestaciones. Pero bueno, justamente se mezcla un poco todo, ¿no? Como ustedes decían, por un lado, los destrozos, los saqueos, pero también se veían familias en la calle que hacían cacerolazo y manifestaban no solo por el aumento del transporte de metro, sino también por problemas que tiene el país justamente por la salud. Por ejemplo, ustedes saben que es muy cara por el tema de las jubilaciones. Y bueno, eso trajo también que los supermercados cerraran sus puertas. De hecho, ayer domingo estuvieron las grandes cadenas cerradas. Hoy también acabo de ver en las noticias que algunos supermercados como Jumbo abrieron solamente 4 horas en la mañana. Por ende, hay muchas colas y mucha gente queriendo entrar a comprar a un supermercado. ¿Cómo fue el contacto con tu familia? Porque me imagino que cuando empezaron a llegar las noticias, las informaciones, y más que nada las imágenes aquí en Argentina, la preocupación debe haber sido mucha. ¿Cómo es la comunicación? ¿Se complica, hay inconvenientes con el tema de los servicios públicos, electricidad, internet? No, mirá, la comunicación con mi familia es todo el tiempo. No hay problemas de electricidad, no hay problemas de falta de agua. Se hablaba un poco con el combustible. Se dice que al menos por ahora no hay problemas de desabastecimiento, lo cual se busca también llevar un poco de tranquilidad a la gente para que no todo sea un total caos. Se veía la gente que va al supermercado, por ejemplo, muchos se estoquean como en gran cantidad por las dudas de lo que vaya a pasar. Esperemos justamente que eso no pase. Andrés, la última. ¿Hablas con la gente de la empresa a la que trabajás vos? ¿Hasta cuándo van a mantener esta situación de mientras puedas trabajar desde la casa? En mi caso, trabajo en una agencia de marketing digital. Por ende, yo mientras tenga internet y una notebook puedo trabajar sin problema. Todos, ya sea dentro de mi empresa y en general, están tratando de ser muy flexibles con el tema del trabajo porque es imposible llegar a la oficina. Hoy veía en las noticias muchas personas que sí tenían que ir a trabajar y salieron de su casa a las 5 de la mañana, incluso sin respetar el toque de queda porque necesitaban llegar a su trabajo y eran las 9 y todavía no lo habían podido hacer. Gracias, Andrés, por el contacto y probablemente estemos en contacto precisamente por toda la situación que se está viviendo allá. Gracias.